¿A qué edad te sales de casa de tus jefes? A los 17. Fue el día que yo agarré el avión y ya no regresé. ¿Por qué un día te enojaste con Pepe Aguilar? Estaba bien mordillo yo, yo vi algo por ahí, me calenté. Fue la primera vez que yo experimenté. ¿Qué te calentaste? Una guerra. Hablar de la calle, se necesita vivir en la calle. Me gusta la calle, me gustan los policías, me gustan las armas. ¿Y si eres el diablo? No sé. Yo estaba muy hundido, ¿me entiendes? ¿En qué? La cocaína, ¿me entiendes? Es un factor muy grande. ¿Me metiste duro? ¿Tenés asunto? ¿De 12 años? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto, que cambió mi destino. De manera respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Les quiero decir que me invitó a esta noche, grita orgulloso al mundo. Yo soy de barrio. Bienvenido al Minuto, cambió mi destino. ¿Cómo estás, Natal? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Ré? No, con esa introducción. Ya terminamos la entrevista aquí. ¿Cómo estás, papá? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo. Aquí presentándonos. Pues, no por primera vez, tal vez, pero sí mis primeras veces. Con entrevista. Tenía muchas ganas de platicar contigo. En la cámara. Sí, yo también, yo también traigo ganas de platicar. Oye, ¿por qué nos vamos a Hermosillo, Sonora, y vamos paso a paso tu vida, Natal? ¿De quién eres hijo? De una señora súper, súper responsable, amorosa, dedicada a Dios, de valores. ¿Qué se llama? Se llama Siria. ¿Tu jefa te se llama Siria? ¿Tu papá? Rubén. Rubén. Francisco Rubén, yo me llamo Nataliel Rubén. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tenemos dos hermanos. Yo soy el menor de la familia. Tengo mi hermana mayor, mi hermano, y yo. ¿Y a qué se dedican tus hermanos? Mi hermana, ¿qué te puedo decir? Mi hermana trabaja, hace sus cosas, ella terminó su escuela, ella está casada, vive con su esposo. ¿Tienes sobrinos? No, todavía no. No, no, no. ¿Y tu carnal? Mi carnal ahí anda, al 100. Ahorita él trabaja conmigo, ahorita yo no tengo trabajo, me refiero a que no estoy dando show, así estoy más descansando. Entonces, no traigo tanta gente. Siempre que estoy en este mood, ando dos personas, tres. Entonces, le digo a mi carnal, no, pues jálate allá con tu novia, hazlo tuyo, ¿me entiendes? Claro. Oye, ¿y cómo viví en Hermosillo, una ciudad de mucho calor, una ciudad de mucha carne, una ciudad? En Hermosillo, me encanta, me encanta Hermosillo, la verdad. ¿Qué te puedo decir de Hermosillo? Ahí pasé toda mi vida, ahí pasé 17 años de mi vida, 18 sigo pasándola ahí. El terruño es el terruño, la tierra donde uno nace es inigualable y no hay manera ni forma de cambiarla, ¿no? No se puede, es real. Dime cómo era Natanael Cano en la primaria, ¿te recuerdas? ¿En qué primaria estudiaste? En la primaria estuve en la misma escuela que estuve en la secundaria, en el colegio La Rea. Hice bastantes amigos, bastante gente, bastantes conocidos. Y yo creo que como el ambiente ahí era, era, el ambiente ahí era guay. ¿Y a qué edad empiezas? ¿Cómo te das cuenta que habías nacido para esto? Ok. O sea, ¿cómo te llega, cómo llega la guitarra a tu vida? ¿Y cómo llega la música a tu vida? Todos queremos cantar, pero yo canto del carajo. Ok. Esto fue como que yo estaba niño y escuchaba corridos y corridos y corridos, acordeón, guitarras, bajo. Mi papá empezó a tocar guitarra como que le gustaba, pero poquito, nada, y así le daba, pero más para como por gusto, ¿me entiendes? Para que yo viera. Y así fue que yo lo vi y la agarré, y pues le agarré el rollo, y ahí estaba sonando Ariel Camacho. Y los plebes, ¿no? Yo empecé, yo empecé ahí por Ariel Camacho, la neta que siempre, 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 siempre que yo estoy en una fiesta con mis amigos o que estamos así, les digo, mira, aquí estuviera Ariel. ¿Me entiendes? O sea, yo siento que fue tan parte fundamental de todo lo mío que siempre lo traigo, siempre lo traigo. ¿Lo conociste? Nunca lo conocí, nunca lo conocí. ¿Lo mataron, verdad? Se murió, se murió en accidente, perdón, sí. En paz, descansa, te digo que yo crecí así con eso. Sé que no se puede, que eso es hipotético. Si en este momento tuvieras la oportunidad de conversar con Ariel Camacho, que desafortunadamente pierde la vida en un accidente y que lo dices tú, es mi ídolo. Este joven triunfador de la música, ¿qué le diría? ¿Cómo se lo agradecerías? Nata, ¿qué le dirías? No sé, no sé, no sé. Tal vez no lo valoraría. Como cualquier humano, ¿me entiendes? Tal vez solo cuando te mueres te valora, ¿no? Que fue muy importante. ¿Qué canción recuerdas de este señor? ¿Qué canción te marcó? ¿Con qué canción te dormías? Ah, todas, todas. Yo me sé todas, yo toco la guitarra, yo me... Ya no puedo... Mijo, siéntete tranquilo, esa es tu entrevista, es tu programa, y estamos aquí porque sabemos lo que has conquistado a tus 20 años, que ya vas a cumplir los 21, y por eso estamos aquí, porque queremos conocerte, queremos saber más de ti. Este programa es para que tú te sientas a gusto y nos digas lo que nos quieras decir, va. Oye, de los corridos, hay unos corridos muy chidos entre los tuyos y entre otros que hay, entre los modernos y los clásicos de toda la vida. Si yo te pidiera el top 3 de Nathanael, de sus corridos, ¿cuáles serían tus tres mejores corridos? Disfruto lo malo, llevo seis meses siendo cantante, artista, que tengo una profesión, que tengo una carrera, y ahorita sí, ahorita me gusta, antes la música la hacía a la y se va, yo no quería hacer esto, yo lo hacía, me entiendes, como en automático, y yo no quería tener este peso, no quería, no me gustaba, no quería, lo soltaba y me valía tanto, porque no tenía nada, mis riendas, no tenía mi trabajo, en fin, ahorita estamos bien puestísimos. En ese tiempo no lo quería, y eso también me afectaba en mi día a día, tanto como si no puedes comer, si te drogas. ¿Te drogas? Pero, yo, como marihuana, uso alcohol de vez en cuando, trato de no usarlo siempre, de repente un día, un fin de semana, salgo de fiesta, a veces no salgo por seguridad, normal, me cuido, soy consciente de todo, y me encanta lo que hago, me encanta hacer música, traigo un álbum, dos álbumes, tengo música, que he hecho, por todo lo que me está pasando, por cosas reales, álbumes explícitos, sin ser explícitos, porque hasta un niño de 14, 13, 12 años lo puede escuchar y le va a gustar, yo sé que, que lo va a escuchar a alguien de 23, 24, 25 y le va a gustar, son explícitos, pero solo el que sabe, sabe, ¿me entiendes? Oye, pero espérame, antes de que lleguemos al momento en que explota la carrera de Natanael, de una marea tan fregona como te está yendo ahora, antes tuviste broncas en la preparatoria, ¿no? Siempre, en la secundaria, yo en la secundaria estaba loco, estaba loquillo, de hecho, por ahí hay unas fotos ahí donde salgo vestido de mujer y todo, para que veas, que en los shows así, en vez de salir a cantar, yo salía a hacer mis babosadas, ¿me entiendes? ¿Y por qué lo hacías? ¿Te gustaba divertir a la gente? Porque tenía mis compas, tenía mis compas, todos éramos un grupito de ocho, imagínate, diez en un mismo salón de puros hermanos, era loco, estaba crazy. Brother de toda la vida. Entonces, así era la prepa, en la secundaria me fue bien todavía, ¿todos viste los babes estos que traemos ahorita todos? Los cigarritos de electricidad. Sí, 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 mis hijos los fuman, carajo, ¿no? Yo también, pero poquito, eso es malísimo, de este tío, es decir que desde la secundaria no estaban de modas, entonces, lo que yo hacía era venderlos a los de la escuela, y yo me fui haciendo dinero, vendiendo eso, hasta que me agarraron en la secundaria, no me corrieron, pero yo ya había hecho mi dinero vendiéndolos, ¿me entiendes? Entonces, que cinco o seis años después, ahora todo el mundo los trae y pegaron, y antes eso era nuevo, eso era... Oye, entonces, ¿te castigaron cañón, machín, el acecu? Algo, ¿no? Tranqui, yo siempre sabía, sé, cuando me regañan, sé cómo actuar muy bien. Fíjate que yo creo que parte del éxito en la vida es saber negociar, es llegar a un acuerdo con las demás personas, ¿no? Claro que sí, siempre hay que buscar el punto cero. Y cómo, ¿qué broncas tuviste en la secundaria y en la prepa que recuerdes? ¿A qué edad te sales de casa de tus jefes? Salí a los 17, haz de cuenta que el día que yo cumplí 18, fue el día que yo agarré el avión y ya no regresé a Hermosillo, ¿no? A ver, no, otro avión, aparte. Entonces, entonces, a los 17, antes de cumpleaños, pues hice mi fiesta, ¿no? Tenía mis amigos y todo, mi despedida. Y al otro día, y a las 12 fue mi cumpleaños, cumplí 18 y al otro día volé. Ok. Me fui a los 18. ¿A dónde fuiste? Me fui a Culiacán, grabé una canción allá que una empresa me estaba pagando, pero ahí no empieza, ¿no? Ahí no empezó, ahí no empezó. Oye, a ver. Ahí no empieza, ahí no empieza. Pero te contrató un grupo, ¿no? ¿A qué edad te contrató un grupo como solista de ellos? Así, pues, como empecé a la música, tocándole el requinto en un grupo. Yo tocaba el requinto en un grupo y yo tenía que te gusta, 14, 13, 15, 14, 13, desde TSA. Tocaba en un grupo y según yo requinteaba, pues porque yo era Ariel Camacho, ¿me entiendes? Entonces. Qué padre admiración para Ariel, ¿eh? Así, así, entonces así fue yo, que era el requinto y yo no cantaba. Pero porque se me complicaba mucho, no tenía voz, no tenía voz, no tenía voz, no tenía voz, pero yo lo que quería era cantar. Pues ahí me fui con la guitarra y luego fui soltando la voz, cantando, aguanta, cantando y cantando. Nomás, y yo escuché una vez que si tú le dedicabas muchas horas a algo, te hacías profesional. Entonces todos los días le dedicaba a la música dos horas, imagínate tres, dos horas todos los días. Desde niña. Y fue cuando empecé a soltarme la voz, a cantar, a escribir. Todo se me dio natural. Autodidacta, ¿nadie te enseñó? Nadie. ¿Nadie te enseñó a cantar? ¿Nadie te enseñó al requinto a tocarlo? YouTube. YouTube. Un tutorial a través de una pantalla, ¿no? Así empecé a tocar la guitarra y ya me fui desarrollando solo y desde ahí yo ya sabía. Ahí fue como me di cuenta yo de que, ok, yo nací para esto. Yo nací para esto y quiero hacer esto y todavía ni siquiera cantaba y ya lo sentía, ¿me entiendes? Entonces me fui desarrollando, desarrollando y natural. Un día conseguí un amigo, le pedí dinero prestado, 15 mil pesos. Agarré las cámaras, agarré un equipo de audio y grabé una canción, el de la Codeina, en vivo. Tuve otras antes, pero igual, antes también, solté dos canciones y me pegaron c****** y dejé de hacer música. Entonces como que siempre he traído c****** en mi carrera, no creas, desde que empecé. Después vengo y saco estas dos, pum, la Codeina y qué. Antes saqué los lentes Gucci y el F1, las primeras dos canciones mías. El primer trancazo, trancazo, fue F1, ¿no? Los lentes Gucci, los dos por igual. Le batallé más china, aún así yo ya estando firmado, yo ya estando firmado viví en hoteles, en moteles, en Tijuana. De vez en cuando me cruzaba para Los Ángeles a trabajar, a hacer algo, que un video, estudio, y después me regresaba a Tijuana. Y así estuve un tiempo, hasta que se dio todo mejor, no fue mejor. ¿Con quién estabas? Ya después yo ya estaba con Jimmy, en Los Ángeles, trabajando, sus cosas, ¿me entiendes? Y se respetan, yo también tengo las mías y me las respetan. Oye, ¿y en Tijuana con quién vivías? En Tijuana yo estaba en los hoteles, en los moteles, él estaba conmigo, René. Tenía otro compañero, Alan. Alan vive en Fresno, pero a Alan le trato de dar igual la atención, trabajo, lo tengo. Ey, esto aquí, tenemos que hacer esto, toma esto, te va a tocar esto, siempre, ¿me entiendes? No, no, nunca, nunca dejo abajo a nadie, ni he dejado todo, todo sigue igual. Haz de cuenta que me siento como ese día que estaba en Tijuana ahorita, así. ¿No está subido? Sí, personalmente, pues tú todos los días tienes que tener un nivel de ego, ¿me entiendes? No lo puedes perder, porque si lo pierdes, pierdes varias cosas, ¿me entiendes? Más cuando eres, cuando eres grande o eres importante o que eres patrón, que eres jefe, que no sé, tú necesitas ego. O sea, que hay lo bajito, bajita la mano en lo que se ocupa. Y seguridad en ti mismo, ¿no? Seguridad, seguridad, la seguridad no es algo con lo que se nace, la seguridad la hace, la seguridad, porque yo no tenía nada, pero se va. Oye, a mí me llama mucho la atención que dices que un día tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto y voy a cantar y la voy a hacer, y ni siquiera cantabas. Eso ya va a tener seguridad en sí mismo. Y también tiene carácter y también se ha peleado. Nathanael, ¿qué ritmo es el que tú cantas? Porque ya es una combinación de ritmos y los que no somos músicos, pues ya no entienden, sabemos que nos gusta o no nos gusta, pero ¿cuáles son los ritmos? Te explico rápidamente y después a detalle, porque ahí está profundo. Ok. Está profundo, ¿me entiendes? Entonces, los corridos es la base, porque es música. Al final del día, me encanta hacer corridos y los voy a seguir haciendo y me salen bien, me encantan. Luego conocí el trap, también. Antes, como era algo nuevo para mí, empecé inseguro. Cuando menos me di cuenta, ya sacaba una canción en el estudio sin escribirla y me gustaba y me encantaba. Entonces, lo desarrollé también. Ok. Ahorita lo que traigo, ahorita lo que traigo son los dos discos que ya estuvieran en la calle, pero pasó algo, unas cositas. O sea, cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Y sonido. Entonces, ahorita se están poniendo muy estrictas las plataformas, como que si tu disco no está mezclado con esta o con esto, no te vamos a dar el empuje, ¿me entiendes? Entonces, yo ya tenía dos álbumes terminados y me vienen con esto. La gente está loca, no estoy loco por sacar esa música, todo el mundo me regaña. Yo voy en la calle y me dicen, ya saca el disco, ya no me dicen otra cosa. Me dicen, saque el disco, saque el disco, saque el disco. Y yo, nos lo entregan en dos semanas. Yo sé que el más caliente por sacar el disco eres tú. Tú lo hiciste, tú lo cantaste, tú lo escribiste. Yo ya lo tengo listo, yo ya lo tengo listo, yo lo escucho todos los días. Oye, ¿y qué vas a cantar? ¿Qué nos vas a cantar con eso? En este primer disco que voy a sacar, vamos a cantar, voy a meter cuatro canciones regionales, cuatro regionales, mexicanas, corridos, tumbados. Creo que son dos corridos y dos de amor. Vienen esas cuatro y vienen otras ocho canciones, ocho, nueve, diez canciones más de trap. Entonces, con este disco siento que me voy a consolidar y voy a tener tanto la base que tengo en los corridos, ahora sí voy a tener la misma base en el trap. Así lo veo yo, así lo grabé, así lo escucho todos los días, me encanta. Yo creo que la gente no se imagina. Pero no estoy aquí para decir que mi música es la mejor del mundo, sino que mi música para mí tiene sentido. Y tu música llega a millones de personas, debe tener algo. Mi música para mí tiene sentido y como te digo, este disco viene muy explícito. Como que si sabes mi historia, eres mi fanático y aunque no, son cosas profundas, cosas positivas, otras negativas. En este disco no hablo de cosas así como mucho dinero, ¿me entiendes? Trocan cuatro corridos y ocho. De amor. Empezamos así con el primer disco, este que se viene, que te digo que me lo entregan en dos semanas. Oye, ¿y estás enamorado? Para escribir el amor, espérate, a lo mejor para escribir el amor se necesita sentir bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Que haya maripositas en el estómago. Sí, exactamente, me encanta. Yo creo que este disco, las de trap también son de amor, no creas, ¿me entiendes? Hice varias canciones de trap, tengo como tres. ¿Tienes novia? Me encanta el amor, me encanta, me encanta estar enamorado, bro. Soy enamorado, soy, ¿cómo se dice, no vieron? A ver, tienes 20 años, estás en la edad y sabes que, perdón que hable en primera persona, pero yo le digo a mi hijo, si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Mi hijo tiene 19 años. Si no lo hacen ahorita, ¿cuándo lo van a hacer? No, yo si bien no vieron, la verdad, le escribo las canciones, todas mis canciones se las escribo a las mujeres, bastantes de ellas. ¿Te han roto el corazón? Siete de diez canciones, tienen una mujer atrás de ellas. ¿Te han roto el corazón? Sí, claro. Es de humanos que nos rompen el corazón. Me han roto el corazón. ¿Y te han roto la **** también? Pero no tanto, ¿me entiendes? Porque uno tampoco se deja tan fácil, pero a veces que sí, sí me ha tocado ver las oscuras por ese lado de las mujeres. ¿Has llorado? Por una mujer, nunca. ¿Só en esto? Por una mujer yo creo que nunca he llorado, ****, me he puesto triste. ¿Estás en ****? Sí, 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 100%. Chócalas. Sí, 100%, una es pistear, otra es llorar por una mujer, nah. Oye. Todavía no. Amor tumbao. O sea, tus musas inspiradoras son las mujeres. Las musas, la musa, la musa, la musa, la gasolina. Gasolina para mí, así escribo mis canciones, canciones de trap, por igual. La última canción que me tocó dedicar fue una de trap que va a salir en el disco nuevo. No voy a decir nombre, no voy a decir nombre, pero se va a saber, se va a saber. Letras reales, ¿me entiendes? Que yo las dedico. Claro, oye, ¿y te has enamorado de mujeres mayores? Mujeres mayores, yo creo que la mayor, así, a mí me gustan de mi edad, sinceramente, de 20, 21, 22, ya, 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 ah. Hasta ahí. ¿Me entiendes? A mí me gustan de mi edad. Y ahora, también se ha dicho mucho, y a mí no me queda muy claro qué fue lo que pasó. Por ejemplo, un día te enojaste con Pepe Aguilar. Sí, 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 por ejemplo, rápido, hay que explicar eso rápido, porque eso se habló ya mucho. Estaba bien mordido yo, yo vi algo por ahí, me calenté. Y hay un factor muy importante en esta vida que estamos viviendo ahorita todos, que se llaman redes sociales. Necesitas pintar algo, necesitas tener un perfil, tu identidad. Sí, sí, de acuerdo. Entonces hay diferentes, entonces cuando uno hace esas cosas, pues lo hacen más por redes y así. Pero esa vez de Pepe fue mi primera vez, fue la primera vez que yo experimenté. ¿Qué te calentaste? Una guerra, una guerra, fue la primera vez y yo dije, wow, dije, wow. ¿Te gustó o te arrepentiste? No, no me arrepiento, porque al final es como si te dijera, no, me arrepiento de los tatuajes que tengo, me arrepiento de esto, porque yo sé que cada cosa que pasó me trajo aquí, a donde estábamos, ¿me entiendes? Y si no hubiera pasado... A este lugar, en la Ciudad de México, a esta conversación, que agradezco, que además agradezco mucho. Gracias a ti por el tiempo. Oye, pero a ver, entonces no te gustó, pero tampoco te echas para atrás. No, no, claro que no, son cosas que tenían que pasar, tenía que pasar y pasó. Igual con otro excompañero, que también me pasé, pero pasó, tenía que pasar. ¿Con quién? Me desahogué, ¿me entiendes? Con Obi, me desahogué con Obi, ahorita le pido una disculpa, pero... ¿Qué dijiste de Obi? Le pido una disculpa tranquilita, ¿me entiendes? Porque no, no le dije nada realmente, bro. Simplemente, pues, nosotros tenemos... Nosotros siempre estamos juntos, venimos de abajo, nosotros venimos desde los hoteles, desde todo. Entonces sabemos cómo corre la calle, sabemos cómo corre la gente, sabemos cómo tratar a las personas. Sabemos los valores que tenemos, ¿me entiendes? Si no, todos somos iguales, simplemente. ¿Tú vienes del barrio? Del barrio. ¿Cómo te lo han sido? El Obi viene del barrio también, pero... Pero él tiene sus ideas, tal vez. Oye, y luego hubo ahí un rosecito también con Preciado, ¿no? Con Julio. Y mira, fíjate, ahorita que dices eso, vengo de barrio. La verdad, Obi viene de barrio, c***o. Obi viene de barrio. Obi viene de barrio. Yo no vengo de barrio, pero yo no ocupo. Yo no necesito venir de barrio. Es lo que yo siempre digo, c***o. ¿Y aprendiste a salirte por la tangente? Yo no ocupo venir de barrio ni nada para ser humilde, para ponerme en los zapatos de otra persona, para tener conciencia. ¿Dónde aprendiste todo esto? Porque para... ¿En la calle? Hablar de la calle se necesita vivir en la calle. Me gusta. Me gusta. Me gusta la calle. Me gustan los policías, me gustan las armas. Me gustan las cosas malas, igual que a todos, porque es lo que te atrae, ¿me entiendes? Te atrae y a veces me atrae. Y a veces me meto tan profundo y digo, c***o, salte. ¿Han asalbado? Yo personalmente no. Pero sí tengo dos, tres, a veces cuatro, a veces seis, háblale a otros dos, ¿me entiendes? ¿Te gusta disparar? No, usualmente no disparo, usualmente no traigo pistolas, usualmente no en pecherado, usualmente no tengo radio, no traigo gente, pero se ocupa, ¿me entiendes? Ahorita lo que traigo eso es dos personas, que a veces tres, cuatro, armados, ok, ya está ahí. Y que sea lo que Dios quiera. Y ya, que sea lo que Dios quiera, ahorita es súper así. Pero sí, me encanta, me encanta todo eso. Te digo, me gusta la calle, yo voy para Sonora, voy para allá, conozco acá, ando en la calle, en las fiestas, en el movimiento. Esto, ¿me entiendes? La gente busca Natana del Cano, la gente busca Natana del Cano, y Natana del Cano da la atención, ¿me entiendes? Claro, oye, de repente, tú te mueves en muchos mundos, en el mundo del regional, en el mundo del trape, en el mundo del corrido, tumbado. Y hoy eres una figura, y eres un referente. Y yo siempre he pensado que los chingones se juntan con los chingones, y los lacritas con los lacritas. Porque es como en la escuela, yo me sentaba hasta atrás porque se juntaba con los lacras del salón, y las bonitas con las bonitas, y los inteligentes con los inteligentes. Entonces, tú estás en el top de los cantantes de música regional mexicana, con otras fusiones y colaboraciones. ¿Cómo te llevas con tus compañeros, que también son chipocludos en esto, que son exitosos? ¿Hay relación o ni se pelan? Ok, ok, ¿cómo va la relación? Es que aquí, como cada quien es, cada artista es muy, los artistas son muy libres, ¿me entiendes? Son muy libres, liberales, sus mentes, sus vidas, su trabajo. Y siempre estamos enfocados en nosotros. Por ejemplo, si se da una relación o una amistad con otro artista, es porque realmente o van a colaborar, o van a grabar un video, o se dio natural y en verdad se dio, pero es muy difícil, es muy difícil. Yo no conozco muchos artistas que sean compañeros realmente, así como en persona que no sean redes sociales, ¿me entiendes? Pero si es difícil, no hay. Yo tengo algunos, tengo a mi compa Junior, a ver qué otro gana funciona. Es que yo me llevo bien con todos, pero no por eso ando con ellos, ¿me entiendes? O no por eso colaboro con este, con el otro, con el otro. Porque ellos saben que es punto y aparte. De repente, de repente que sí colaboro, ahorita traigo en el disco nuevo colaboraciones con gente que mis fans o la gente que entiende el movimiento. Te recomendó, te dijo, te pidió. Que la gente que entiende el movimiento, las raíces de los corridos, va a entender. Y se van a sacar de dónde, pero está bien c******. Entonces ahí... ¿Y vive con quién? Y ahí con Alilet, Codiciado, Grupo Codiciado se llama. Ok, ok. Grupo Codiciado hizo mucho ruido con su regional. A eso voy, ves esa amistad que se hizo ya, que no forzamos nada porque la canción la grabamos un día por allá, el video lo grabamos otro día por allá. Entonces tenemos una relación así más natural, más tranquila y más paz. Y así es. Oye, ¿y con quién has hecho duetos? ¿Con Fernández, con Alex? Alejandro Fernández, me tocó grabar con Alejandro Fernández. En la ciudad de Guadalajara, buena experiencia. ¿Por qué? Pero yo siempre di el cien por ciento. Pues porque andabas bajón, andabas con broncas, andabas sufriendo de amores. No, y yo quiero otra canción. Porque ahora sí que... A ver, dice, ahí está la cámara, el potrillo te está escuchando. ¿Qué le quieres decir a Alejandro? Si a Alejandro le exijo otra canción, vamos a hacer otra canción, ojalá y sea una composición mía o colaboración como sea, pero la quiero volver a romper, quiero mi otra oportunidad. Y igual para él, es una oportunidad, es dando y dándome, ¿entiendes? Ya lo hicimos antes, ya lo hicimos antes, lo podemos volver a hacer. A ver. Y eso está pendiente, ya lo dije en otra entrevista también, que estaba pendiente un dato con Alejandro y la tenemos que romper. Te voy a decir algo, nada es gratis en la vida, no creas que Alejandro se despertó, ¡ay, Nathanael, qué lindo! Le voy a echar ni mano ni m***a. Él sabe que está llegando a un público que él no llega a través de ti, y tú estás creciendo con un público al que no llegas. Yo me di cuenta, después de esa canción también me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de que ese c***o tiene fanáticas, c***o, y tiene fanáticas. Hombres también, y gente adulta, gente adulta y también jóvenes, las más mujeres jóvenes que a mí me dicen, Alejandro, Alejandro. Y con esa canción volvió el Alejandro, y las niñas hablaban de él otra vez, y yo me di cuenta personalmente, porque yo estuve chavo y yo ando en la calle. Es un win-win esto, ¿no? Ganar, ganar. Oye, ¿y con Bad Bunny? Fíjate, tenemos una junta pendientes, tenemos una canción. Bueno, hice una canción que para mí está impresionante. Siento que va a temblar México. Entonces, ese c***o está bien impactante, estoy bien agradecido con él, ¿me entiendes? Igual me volvió a pasar, no estaba en mi mejor momento, me tocó colaborar con él. Ojalá que otros artistas, igual como me pasó en ese tiempo, que se animen a colaborar otra vez conmigo, ahorita que pueden, ¿me entiendes? Porque al final voy a sacar toda mi música y después ya no voy a querer hacer ni duetos. Así pasa. ¿Y si eres el diablo? No sé. O sea, si dice, ¿no? Eh, siempre con Dios, siempre con Dios, c***o. Bonito, eh, eh, eso, eso me gusta, porque hay que estar con Dios. Y si en el, y si en el disco digo algo por ahí, algo que no es de Dios, es porque en el momento así, así pensé y no, y lo dejé, ¿me entiendes? Pero si llevo seis meses grabando, o cinco, yo creo, cuatro, por ahí, tengo demasiadas canciones, y es lo que se viene, es lo importante, que la gente que no me mate, si me ven en la calle, no me digan, saquen el disco, mejor me tomo una foto y ya, porque me duele mucho a mí también no sacar esto. Va a salir, va a salir. Y los tiempos de Dios son perfectos y va a pasar lo que tenga que pasar. ¿Eres católico? Cristiano. Cristiano. Pero cristiano, muy liberal, y tú sabes, soy un loco, soy un loco, normal. Yo vivo la vida, disfruto la vida, siempre tratando de lo correcto, porque al final cuando no vas correcto, tú, tú sientes algo dentro de ti, ¿me entiendes? ¿Lo has sentido? Cuando no vas bien. Por supuesto, claro. No vas bien y lo sientes, entonces no me gusta sentir eso, me gusta sentirme siempre correcto, bien y, y ya. Oye, ¿cómo te ves dentro de diez años? Si Dios nos presta vida y las p****** nos dejan continuar vivos en este planeta, ¿cómo te ves de aquí a diez, quince años, Natanael? ¿Casado? Son muchos años, son diez años, quince años, son muchos, imagínate. Entonces, de verdad, tienes veinte, bueno, diez. La gente, treinta y cinco, el nata con treinta y cinco, c******, te digo, tengo veinte, ¿cómo me veo? Me veo, me veo como, no sé, ya gané la guerra, c******, ya yo creo, yo me veo como gané, como un ganador. Sí, claro. Eso me gusta. Oye, si yo te pidiera que me dijeras tres artistas del regional que escuchas su música o que los irías a ver, ¿a quiénes me mencionarías? El regional sin envidia, sin nada, y me va a leer, me promociona, así, así que yo escuche, que te ponga un p****** vivo ahí y yo abro una cerveza. Así. Me gusta abrir una cerveza con máximo grado. Ok. Me gusta abrir una cerveza con, con edición especial. Me gusta también este grupo diferente nivel de los Mochis Sinaloa. Yo escucho música, g******, escucho la música que está en la calle. De este, igual, me encanta todo. Yo hago lo mío, eso sí. No nomás porque escucho otras cosas, así ando copiando, no, no, no. No, 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 aprendí a que no influyera mucho lo que escucho a lo que grabo. Hay que conocer lo que está en el mercado y lo que la gente está oyendo también, ¿no? Hay que conocer, hay que nutrirse. Al final eso te carga y llegas cargado. Escuchar música, escuchar mucha música te sirve también para grabar. Llegas al estudio y escuchaste algo por ahí, vente, y dices, a c******. Lo puedo cambiar o lo puedo hacer a mi modo, pero me guste o algo así. No sé, siempre, siempre música. Mi vida es música. Mi vida es música 24 horas. ¿No piensas actuar? Por el momento le digo a mis compas que sí, pero eso es un sueño, ¿me entiendes? O sea, los sueños se cumplen. Aquí estamos. Pero no estoy muy enfocado en eso porque ahorita estoy cantando. Pero enfócate en lo tuyo, que lo haces bien y te queremos ahí. Y por eso la gente paga boletos para ir a verte y baja tu música y la descarga. Hace rato hablábamos de tus tatuajes. ¿Cuántos tienes? Bastantes. No, no bastantes, pero sí. No, yo creo que sí, ¿eh? Nomás lo que se ve aquí, así a golpe de vista. A ver, a ver. A ver. Dejamos las historias para otra. Ok. Guau. Guau. ¿Este lado es una calavera? Tengo una calavera, mandala. No me puse crema, por cierto. ¿Y de este lado, del lado izquierdo? Me puse al nata en anime, corridos tumbados. Este es mi ojo. Pero aquí me puse al nata cong, me puse a King Kong. ¿Por qué? Este está cabr**o. Oye, está padrísimo. A ver. Este me lo hice. Ese es King Kong. Este me lo hice aquí, en esta casa. Y este no me lo hice aquí, pero también dice tumbados. Sí. Y aquí, eso que traes aquí, ¿qué es? Tumbados Crew. Pero es en chino. En chino. Tumbados Crew, Slump Crew. Oye, ¿y estás seguro que dice eso? Porque yo un día dije, ¿pa' qué se ponen en chino o en árabe capaz que dice, p*** que lo lea? ¿No? Ey, yo también me hago la misma pregunta, p***, pero hay que dejar. Hay que confiar. Hay que confiar y hay que dejar que fluya. No, te digo, p***, tengo mi brazo negro aquí, me faltan más tatuajes, pero este yo me lo hice de mazmorro. Fue porque me hice otros tatuajes. Al final del día, sin ellos, yo soy lindo y soy la prueba. Bro, yo estaba muy hundido, ¿me entiendes? ¿En qué? En la vida, no ocupas drogas para estar hundido, ¿me entiendes? Aparte de que, aparte de que, la cocaína, ¿me entiendes? Es un factor muy grande. ¿Le metiste duro? Le metí duro para componer y fíjate, saqué como 20 discos. No es cierto. No, no, no. Es una basura, bro. Es una basura. Hablando en serio, ya. Es la caspa del diablo, dices. Hablando ya. Entonces, al diablo le gusta mucho eso, que tú uses droga, que tú andes así. Pero al final del día, si yo no hubiera hecho paso a paso las cosas que yo tuve y que me pasaron, que esto, que lo otro, yo no me supero, tal vez me estanco, me quedo ahí, me mato. Pero gracias a Dios estamos bien, por eso estamos aquí, enfrente de la cámara, hablando con toda la gente. Mira, Natanel, todos tenemos una misión en la vida, todos. Pero la gente que hace música regala terapias a los seres humanos. Cuando los oímos, ¿sabes lo que digo yo? Este cuate se metió en mí y está expresando lo que yo quiero decir, pero yo no sé cómo decirlo. Está sintiendo lo que yo siento. Entonces, ese espejo que generan ustedes los compositores y los cantantes, nosotros los que no somos compositores y cantantes, por eso nos reflejamos en ustedes. Es una labor bien. ¿Cómo se dice cuando se sienten identificados? Identificados. Básicamente todos somos humanos. Hay que ser inteligentes también para escribir canciones. Por supuesto. Hay que estar un poquito más arriba de lo que piensan los demás, de lo que está ahorita. Hay que tratar de pensar ahí qué le puede gustar. ¿Qué le puede gustar a esta gente? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué les puede satisfacer? Siempre nuevo, algo nuevo. Por eso a mí me gusta también salir a la calle. En la calle es cuando aprendo y observo. Y veo a la gente, veo lo que le gusta y agarro ideas también, ¿me entiendes? Y así, así todo influye, todo influye el día a día. Yo dejo que mi día a día influya en mi música, por eso nunca voy a parar. Oye, aquí la cosa es ir conquistando y subiendo la escalera de la vida y el éxito. Viene un festival muy importante que se llama Coachela en Indio, California. Y ahí vas a estar. Coachelita, necesito, me puse a pensar, necesito, necesito entrenar, necesito ensayar. ¿Para cuánto falta? ¿Cuánto mil? ¿Dos mesesitos? ¿Verdad? ¿Dos mesesitos? Vamos a poder estar cantando el álbum. Eso es bueno, buenas noticias. En Coachela voy a estar cantando el álbum nuevo. Y el viejo también, ¿por qué no? Corridos, ¿me entiendes? Mira, que sea algo balanceado. Siempre, es lo que quiero hacer en el show, es cantar corridos y de repente soltar un trap, ¿me entiendes? Y prender y otra vez un corridito o interactuar así. Ese es el plan, simplemente. Que yo soy muy especial, no me gusta mi trap que tengo en la calle sonando ahorita, no me gusta el trap que saqué cuando niño, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces les digo, estos c****** de corridos, 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 va a llegar mi tiempo. Y voy a sacar este álbum de trap y luego el de corridos y ahora sí vamos a cantar corridos y trap para arriba. Oye, tú hablas que te gusta a veces lo malo, que esto es lo otro. Ahí hablamos de mota, hablamos de cocaína, hablamos de armas, se habla de corridos. Entonces, no tienes por qué saber quién te ofrece la mano de un amistad o quién te lleva a una fiesta. Sí, sí. Pero la maña está ahí presente. Hay que tener cuidado nomás siempre, mira. Aquí no pasa nada nunca, la verdad, siempre con respeto, ante cualquier persona con la que yo me dirija. Siempre es como yo soy. Y no hay que hablar de más ni de menos, simplemente, ¿me entiendes? Yo me considero a veces como un objeto, ¿me entiendes? Entonces, es un objeto que el nato a veces lo quieren ver ahí y el nato va a estar ahí, por ejemplo. Entonces, igual, hago dentro de lo que está en mis manos para cuidarme y todo, pero esto lo decide Dios al final. Oye, pues vemos que estás cargado de joyas, de brillantes, de ropa de marca. Está bien, pues para eso lo trabajaste. Y bastante suerte aquí en la Ciudad de México, creo que es esto. No, no se lo robaste a nadie, ni, o sea, lo has trabajado y te lo has ganado cada chiva que traes puesta. Cada tatuaje te ha costado, todo, todo. Cada tatuaje me costó, me hizo, me formó y... Y te forjó y te dio carácter. Así es. Pero yo voy más allá. ¿Qué pasa con tu papá, las ferreterías, con tu mamá, los ayudas, los apoyas? Papá, las ferreterías. O creo que, ¿qué tenía tu papá? ¿Qué negocio tenía tu papá? Mi papá tuvo varios trabajos en su vida. Ajá. Primero, desde que yo me acuerdo, él tenía un taller mecánico de carros. ¿Y de dónde saqué ferreterías, güey? No sé a dónde lo saqué, pero güey. No, no, no. Oye, la... Pero, 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 no. ¿Los ayudas? Él terminó siendo apicultor. Él trabaja con las abejas. Ok. Le gustan las abejas, la polinización de los campos y todo ese. Entonces, es lo de él y es lo que yo... y no lo ha dejado. Entonces, yo... Igual ese negocio lo tenemos ahí y yo lo sigo trabajando un poquito con lo... Hablando del dinero, ¿me entiendes? Que al final no es tanto, pues es... Pero, pero ya ahorita mi papá lo soltó, se lo dejó a un tío. Igual es de nosotros. Mi papá se concentró en un rancho. Ahorita está concentrado en un rancho que agarró, está sembrando, está metiendo ganado. Entonces, son cositas que a él le gustan, ¿me entiendes? No son cositas que nos van a hacer millonarios ahorita ni nada de eso, porque... La verdad, pues, yo genero de música y voy a seguir cantando. ¿Ya lo haces? Sí. Y yo genero de música y voy a seguir generando de música. Lo que me gusta a mí es que mi familia haga lo que le gusta también. Si mi papá está feliz ahí por ahí en un campo, en su casa, haciendo sus cosas, generando su dinero, me pone contento, ¿me entiendes? No es como que yo le voy a decir, hey, o esto, papá, papá, o ponte a hacer... No, cada quien vive su vida, cada quien tranquilo. Yo estoy aquí para lo que se ocupe y si no contesto, estoy ocupado. Y los veo mucho. ¿Estás presente con ellos? Voy para Sonora bastante, voy para Sonora, voy a desayunar a la casa de mi mamá, como ahí, ¿me entiendes? ¿Te ves como padre, como papá? Claro, solo que estoy morro. Yo pudiera ser papá si ya te dijera no a sacar música en dos años. Porque quieres estar en el embarazo de... Pero, pero, pero ahorita quiero sacar música por más dos años más, ¿me entiendes? Tres, no sé. Y después puedo pensar en eso, pero mientras yo siga haciendo música y tengo un bebé ahí en medio, no, ya no, no sé, no puedo. Siento que me cortaría mi, mi racha, mis pensamientos, mi vida, me, you know. Ahorita estoy bien, ahorita quiero más música, más música y el bebé viene pronto. Pues que venga cuando tenga que venir y con la persona adecuada que, con quien se vaya a ser, ¿no? Claro que sí. ¿Estás enamorado ahorita? Ahorita, sí. ¿Qué bueno? Aquí en la Ciudad de México. ¿Estás feliz? Estoy enamorado, estoy contento. Soy un chico depresivo por gusto, ¿sabes? No es porque no me falta nada y nada. Pero la depresión la hice parte de mí porque me ayuda tanto en la música, en la parte artística, la composición y todo eso. Entonces, a veces ya mi mente agarra la depresión y la hace normal y ando todo el día así y no me gusta, ¿me entiendes? Pero es parte de mí, ya no la veo ni, ya la disfruto, bro. O sea, sufres para componer. Sufro y hago dinero. Está muy fregón eso, está muy fregón. ¿En qué invertes tu dinero? Mira, fíjate, te voy a ser muy, muy, muy sincero. Mi dinero se ha invertido en la calle. Me he gastado demasiado dinero, me he gastado mucho dinero. Fuera de eso, no podía invertir. O sea, todo tu dinero te lo has gastado. Me lo he estado gastando y sigo. Entonces, yo no podía invertir porque no tenía mi social security number y que no tenía esto. Entonces, apenas arreglé mi social. Imagínate, después de dos años de carrera, tres, apenas tengo mi seguro social y yo ya tenía tres años con visa de trabajo. Wow. Entonces, apenas arreglé eso, apenas es que pude invertir. Pero nada, desde morrillo, haciendo dinero, dinero y gastando y gastando a los locos. Y gasté mucho dinero. También pagué muchos taxis y todo. Pero gracias a Dios, al final del día siempre nos va bien. Y siempre es como una cachetada y ves, no te pasó, pero ponte, ponte, ¿entiendes? Ponte las pilas, chapa. Ponte. Chavito. Oye, yo creo que yo no vengo a dar consejos, vengo a hacer una entrevista, pero me caíste bien. Me caíes muy bien, la verdad. Gracias. Porque tienes corazón, tienes principios, tienes una inteligencia muy superior a casi todos los chavos que yo conozco. Gracias. Cuida tu dinero. Hay que cuidar el dinero. Porque tienes que cuidar tu vida y tu inversión y tu futuro y tu carrera. Y hay que invertir también. Te gustan los stocks, invertir en NFTs, es lo que estoy haciendo ahorita también. Apenas es que yo hace un mes atrás podía comprar mi NFT, que gastarme 20, 40 mil en una inversión por aquí. Apenas eso no, para mí no lo hacía. Te digo, pero es súper bueno y me encanta. Y al final del día, es lo único que tienes que hacer. Al final del día hay un punto, que si tú ya lo haces bien, tú vives de tu celular, c***o. Tú vives ahí de tu celular, sin hacer nada en la cama, huevo, c***o. Y te compras un Lamborghini en el celular también. ¿Te gusta, te gusta, huevo, c***o? Me gusta huevo, c***o, pero es cuando más tiempo tengo para pensar. Y no me gusta mucho eso. Me gusta trabajar. Me gusta, como hoy me levanté para la entrevista y como ya ando activo, pues me voy a ir a comer y después voy a descansar un rato. Y ya tengo el estudio, me voy para el estudio ahorita, voy a ir a grabar. Y entonces me gusta mi trabajo, siempre trabajando. Si no estoy trabajando, me pongo triste. Así. Pues te pones triste, escribes canciones de amor y ganamos todos. Todos. Entonces es un círculo vicioso y virtuoso contigo. Oye, ¿por qué el otro día hoy que decías que eras Nata Tyson? Nata Tyson. Porque tengo una camiseta de Mike Tyson. Ajá. Entonces, Mike Tyson, porque a ver, ya más profundo, más profundo. Mike Tyson es Mike Tyson, ¿me entiendes? Y en Sonora se habla de él. En Sonora se habla de él, que él fue a Sonora y que fumó sapo, DMT. ¿Me entiendes? Y Mike Tyson, pues es una súper, súper estrella y es grande y todo. Entonces era lo que se escuchaba. Entonces yo de repente estoy en una tienda y me compro una camiseta de Mike Tyson. Pero se volvió tan importante para mí, después no me la quitaba. Y ya era el Nata Tyson, Nata Tyson. Y la sacaba en varias fotos y todo, aunque la repitiera. La única camiseta que yo he repetido en mi vida es de Mike Tyson. Yo creo. Así, yo no repito ropa. La que he repetido es esa de Mike Tyson. Me gustó bastante. Entonces, me gusta mucho Mike Tyson. No sé, como sus papeles, su marihuana, su tatuaje en la cara. Todo lo que logró es como Nata Tyson, Mike Tyson. Oye, este... La mota está permitida ir en muchas partes del mundo y seguramente en México se permitirá la marihuana. ¿Me ha permitido ir a muchos lados? No, está permitida. La marihuana está permitida y en muchas partes del mundo. Y seguramente algún día se permitirá públicamente aquí en México. Probablemente no falte tanto para eso. Probablemente no falte tanto. Pero lo veo, no. Pero no la fumes mucho. No, no es lo que iba a decir. O sea, tampoco lo veo como... O sea, la marihuana lo que te hace es ponerte... O sea, si quieres ser un p***o fumamota, si quieres ser activo, desayuna y vete al gimnasio. ¿Me entiendes? Pero también puedes desayunar, fumarte un gallito e irte al gym. ¿Me entiendes? Es el problema. He ahí, he ahí. Porque yo siempre le digo eso a mis compas. Es que yo sé que la mota no es buena y no... Pero es que no la ocupo de dejar, bro. Entonces el día que yo la ocupe de dejar, güey, es el día que yo la voy a dejar. Así. Y así se quedó. Fíjate que al que se levante y sale a talonearle, a fregarle, le va a ir. Y ahí me fue bien el día de hoy porque vine a entrevistarte. Así fue. Y me da mucho gusto conocerte. Gracias, Nathanael. Aquí andamos pendientes. Encantado en conocerte. El mayor de los sextos, estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar. Si Dios nos presta vida y tú me das oportunidad de estar cerca de tu carrera. Gracias, gracias, agradecido. Gracias, amigo. Con el equipo, con la gente, con toda la entrevista. Esta entrevista es importante, muy importante para mí y espero que para ti también. Bueno, por supuesto, gracias, amigo. Él es el joven de ya 21 veces cuando pasa esta entrevista al aire, Nathanael Cano. Ahorita tienes 20, vas a cumplir 21. El 27 de marzo. Por ahí, por ahí, por ahí estará pasando. 20 o 21 es igual. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Ofelia Cano, para 1982, entiendo que es cuando empieza tu carrera como actriz, ¿es correcto? Sí. ¿En dónde? Créanme lo que les digo, Gustavo, yo no sabía ni que existía Televisa. En una fiesta, un cuate te pone una tranquiza. Y él llega y me agarra del brazo de aquí, me jala, me levanta y me da contra la pared y caigo desmayada. ¿Devante de todo el mundo? De todo el mundo. Y luego conoces a un estafador. Que pues nunca me hubiera imaginado, ¿verdad? Que el hecho de pedirme mi dinero para ayudarme a que mi capital sea crecente, me lo iba a quitar. Gustavo, tuve un medio derrame. De hecho, todavía mi cara no está bien. Me volvía loca a decir, ¿qué voy a hacer? No tengo para apagar la luz. Lo que te platico es poquito y puedo platicártelo sin medir la magnitud. Es de locura. Y otra amiga me decía, amiga, yo me hubiera suicidado.